... Espérate, espérate, espérate. Va, 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 va. ¿Cómo es? ¡Intern! ¡Gol! ¡Gol! No te sustituyo, yo te agudo, no le dicen que eres musulmán, si lo único que aprecio es lo que traes, pobre culo, filipollas, y yo parto de su mental, que tú me atraves, me pareces muy bien mal, no me paras, sulta balas y no me vas a parar, tú me aplaudes y me agrada, yo te aplaudo aquí en la cara. ¿Qué te haces porque yo estoy en la cima? Simplemente viene la que se avecina, de cómo se escriben tantos rimas, que os ponen en la cibercantía, alguien espera porque tú eres maricón, simplemente sabe yo, se acabó la improvisación. Se escriben tantos las rimas, que vengan los servidores de Word, lo que voy a escribir es tu puta de función a la mierda, que sabes que tú a mí ya me cansas, que dices que estás en la cima y a mí me cansas, no me alantas, que estás en la cima y no te haces la balanza. Que me das el tiempo bailo, y la contestación, que ahora te voy a soldar, que viene la exigida, no me alantas y no te haces el seguido, lo siento el que te quedo. No estás en la cima, no tienes cariño, se ha brindó la cima, te gana aquí me entiendo, no estás en la cima, no estás en la cima, fuerte que corto el acné, mira cuando vengo, tú eres una mierda, simplemente creo que contigo yo batallo, miro en su nariz, pedazo de gallo, y tiene más que me quede con caldo. Bueno, no estás copiada ni nada, quieres hacerlo hermano, sé tu debilidad, que me cortas el arnés, que me interpac, si eres tú la mascota de esta jodida ciudad, para mí. Que tú eres un hombre, ¿qué pasa? ¿quieres hacerlo hermano? ¿y qué pasa macho? Que pareces que te cae mucho, pero pareces un payabés cuando estás borracho. Hablas del arnés, me pareces sucio, hablas del arnés, me pareces sucio, hablas del arnés, me come el trastillo con el arnés. Yo te cuervo, mi cuerpo es un columpio, así se espera, yo no puedo verificar, eres una cabrera a la hora de rapear. Yo formo un ruido chaval, el pecho de tu madre pareció tu bojal. ¿Cómo te vales? Eso le dices al chiquera, mi hermano, y tú ya eres cualquiera. ¿Me hablas de madres mía? ¿Me hablas de madres mía? Hablas de la mía cuando la tuya te quiera a la mierda. ¿Qué sabes si es bella o brinda? ¿Sabes que si quieres mejorar el brinda? ¿Qué dices que soy un columpio nena? Yo soy como el que quieres, porque si quiero rompo tus cadenas. ¿Qué dices? No rompes mis cadenas, porque ¿sabes qué? Yo te lo explico, venga. Hablas de mi madre, te meto con el mierda, no te la dices, no hablo, no pares esta mierda. Espera, porque ¿sabes que la llamo? Simplemente creo que te voy a reventar. ¿Qué? Diga, me pegas en chida, pero te estoy mojando en estado vegetal. No pasa nada, sabes que yo ya pillo el éxito, tienes a ti a mi hermano. ¿Qué dices por ser rico? ¿Que me revientas? Eso ahorita es primo. Da igual porque siquiera me vuelvo campeón para atentico a la mierda. ¿Sabes qué pasa? Que soy pobre, quieres hacerlo hermano y tu tibia ya es muy pobre. ¿Me vienes? ¿Me querías nivel? Pues toma encima y la alimento es pato doble. ¡Qué te calles porque sabes el segundo! Simplemente creo que soy el mejor del mundo. ¡Hostia, chelis! Yo soy Nelly y me estoy cargando hasta un segundo. Espera, te lo creo que no tienes excusa. Simplemente creo que te la acabo mi ati. Hoy tienes la emoción ruta, te pido para tu lado porque yo soy Nelly. ¡Bien! ¡Bien pa'logos! ¡Público conmigo! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Gana MC Mega! ¡Gana MC Mega!